La División de Televisión Educativa y Cultural de Inravisión y la Universidad Agraria de Colombia, Uniagraria, presentan... Visión Agraria Buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de su programa Visión Agraria. Durante muchos años el caballo ha sido compañero inseparable del hombre, en las labores del campo, en el transporte de carga o como medio de transporte para acortar distancias. Sin embargo hoy en Visión Agraria hablaremos del caballo de paso fino. El caballo de paso fino colombiano se reconoce por movimientos ágiles, flexibles, armoniosos y suaves. Características que lo colocan como único en el mundo. Su temperamento es nervioso, su oído y... hacen que corresponda al llamado del jinete con mayor promptitud que ningún otro. Sin embargo, formar un criadero de caballos de paso fino no es tarea fácil. Demanda un proceso laborioso y depende de muchos factores. El amor al caballo es uno de ellos. Si no se ama al caballo y solo se ambiciona el comercio lucrativo, habrá desaciertos en los cruces, precipitud en los arreglos y por consiguiente fallas en el manejo del criadero. En ocasiones, es tanto la que algunos se dejan para gozarlos y no para exhibirlo. El conocimiento es otro factor importante y uno de los principales es el de saber distinguir las edades de los caballos. No solamente para su comercialización, sino para el adecuado manejo y dirección del criadero. Como podemos observar, es un potro de dos años. Tiene todavía dientes de leche y está mudando los del frente. De otra parte, la escogencia de un buen reproductor es indispensable en la formación del criadero. Y para lograr seleccionar al mejor reproductor, hay que buscar una cabeza bien formada y expresiva, insertada en un cuello musculoso y elegante. El tamaño de las orejas tiene mucha importancia. Si son demasiado grandes y hacia el lado, demuestran pereza y es símbolo de degeneración. Se les llama orejas de puerto. La amplitud del pecho es demostración de fortanadas largas y trabajos fuertes. Los cascos tienen prioridad en este exámen. La resistencia, energía y potencia decrecen notoriamente cuando hay afección en ellos. Y es apenas lógico, si tenemos en cuenta que estos sostienen un peso aproximado de 300 y 400 kilos. Es una parte muy delicada en el caballo porque es el soporte. El caballo en pesebrera tiene algunos problemas. ¿Por qué? Porque como él hace sus necesidades dentro de la pesebrera, entonces es necesario librar, cuidar, tenga muy húmedo empezando por los cascos. La pesebrera básicamente está cubierta por una serrín, el cual hay que ir cambiando a medida que se va ensuciando. Aparte de eso, entonces se usa un aparatico que es como un destornillador doblado que se llama limpio a cascos. Entonces se hace una limpieza quitando esos excrementos, ese acerrín que está aglutinado y se le agrega aceite quemado. Es algo muy fácil. Y es algo que facilita el buen cuidado. Es como un inmunizador, básicamente es eso. Hay una enfermedad que él les da que es llamado hormiguillo o mal de tierra, muy conocida. El problema con esa enfermedad es que el casco empieza a pudrirse, se pudre y se cae. Es como cuando se le cae a uno una uña por un machocón o algo así. Entonces es delicado porque es una infección, básicamente es una infección. Entonces hay que agregar antibiótico local e interno, inyectado o a veces en vía oral. Es necesario tener en cuenta que el caballo va a perder el casco y se va a tener que esforzar en el cuidado. O sea, la persona que los cuida tiene que esforzarse. ¿Por qué? Porque el animal está manco, llamémoslo así, o sea, no tiene un buen apoyo. Entonces la pesebrea tiene que mantenerse muy limpia, estar cambiando el acerrín constantemente para que no vaya a sufrir, o sea, la infección no se vaya a agrandar. Esa es básicamente la enfermedad que cogen los cascos. El tiempo empleado en la escogencia del reproductor dará los mejores beneficios al criadero. Su ligereza puede traer honestas consecuencias. El clásico caballo de paso, el que la gente persiga, persigue es el colombiano porque es jugoso o elástico en sus dos puntos de apoyo delanteros y en sus dos puntos de impulso que son los posteriores. Si juegan armoniosamente y como la estructura del caballo está hecha por medio de una columna dorsal que se sustenta en los dos delanteros y en los dos posteriores, si juegan elástica y armoniosamente, el jinete no sentirá ninguna repercusión en el andar. Si los unos se adelantan o se retrasan los delanteros o los posteriores, se pierde la armonía y repercute. El adiestramiento o arreglo del caballo de paso fino demanda de tiempo, paciencia y tacto. Y es que nuestro caballo por su temperamento no permite que le hagan manejos a la fuerza. Además de su gran nobleza, posee magnífica memoria y no olvida aquello que le ha producido dolor o maltrato. Y como es de suponer, en el adiestramiento cada paso es extraño para el potro. El éxito está en saber y lograr a vivir. Se empieza a guardear desde muy corta edad y luego a los dos años y medio comienza su arreglo. Su arreglo tiene que ser de mucho cariño, mucho cuidado. Aunque mucha gente está acostumbrada a usar bozales metálicos, palas grandes, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que los caballos se deben trabajar con sumo cuidado, sumo cariño, así sea muy demorado su arreglo. Un caballo bien arreglado debe ser un caballo que puede montar cualquier persona, que se debe montar a pelo si es preciso, con un bozal, creo yo, de esos frenos estrambóticos y palas largas que lo único que hacen son maltratar los animales. Cuando el caballo ya está arrendado, y al decir arrendado hablamos de rienda, debe ser un caballo que voltee para todos los lados, que se plante, que sea suave de cabeza, suave de rienda. Empieza ya su pulimento. ¿En qué consiste el pulimento? Ya el caballo, desde que nace, tiene un paso determinado. No podemos decir que vamos a volver un caballo trotón o un caballo trotón, no. El caballo trotón nace trotón, el caballo trochador nace trochador, y el caballo fino nace fino. Por genes. Por ejemplo, el caballo que tal vez ustedes alcanzan a ver en este momento es un caballo fino. Su pulimento es acompasarlo bien en sus movimientos, que no se vaya a trabar, que se desplace con soltura, que sea un animal, como le cuento, dócil, tranquilo. Y sin embargo no podemos decir que no tenga brío, no. Nosotros a veces confundimos el brío con la bravura o el miedo. El caballo debe ser un caballo de mucho temperamento, un caballo muy enérgico, pero no un caballo asustado. Por eso no estoy yo de acuerdo a los caballos que les dicen que les levantan el brío a punta de guerrero. Eso no puede ser. La cincha es de los atuendos que más impresiona a los potros. Es tanto como si al ser humano le hiciera de los brazos. El caballo de paso fino es como el deportista, necesita de entrenamiento para estar en forma. La docilidad adquirida por el caballo se debe conservar por medio de pequeñas llamadas de lado y lado en marcha, sin permitir que el contacto de la rienda le sea tan extraño como para perder de movimiento. Esto lo obligará a conservar la adecuada colocación de la cabeza, a mantenerse atento al mando del jinete por la rienda, de tal manera que vaya a voluntad de este y no lo contrario, el jinete a voluntad del caballo. La falta de entrenamiento en un caballo conlleva al endurecimiento de la boca, pérdida de la postura de la cabeza, hasta llegar al punto de at y por consiguiente su arrogancia. Una alimentación inadecuada genera el problema más delicado en cuanto a enfermedades se requieren, los cólicos. Estos son la causa más frecuente para la muerte de un animal. La forma de prevenir el cólico sería no alterando una ración alimenticia bruscamente. Si se quiere cambiar o se le quiere adicionar algo, como ocurre cuando se van a sacar de pronto a exposición, no hacer un cambio brusco, ni sobrecargar los animales, porque ese es uno de los cólicos, el cólico por sobrecarga alimenticia. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes de un cólico? El cólico es muy evidente porque además es muy espectacular. El animalito jadea, suda, está demasiado inquieto, se golpea, se da coces, si está en pesebrera también se revuelca y puede sobrevenir rápidamente la muerte. Si se desea suministrar un calmante al animal, se sugiere que sea novalgina entre 20 y 50 centímetros cúbicos y por vía intravenosa o intramuscular. Si se requiere una acción rápida, nunca por vía subcutánea. Jamás se debe descartar la llamada del veterinario. ¿Por qué definitivamente llega la muerte? A ver, por el mismo dolor, el cólico por empacho, por sobrecarga, que dice uno, ¿no? Pues sobreviene un grado de toxemia en el organismo. ¿Como una contaminación? Se fermenta todo ese contenido que hay, ¿no? Y produce toxinas, que es lo que realmente viene a desencadenar la muerte. Es entonces de vital importancia suministrar una adecuada dieta al animal, respetando en lo posible su horario y de manera especial la de aquellos equinos que se preparan para exhibición. Don Diego, ¿por qué no nos cuenta qué está haciendo? En este momento estoy haciendo, preparando de la comida a las bestias. ¿De qué manera se hace? Se hace con salvado y maíz, maíz y sal que ahorita le traigo. ¿Cuáles son los alimentos adecuados? Que se les debe dar a los caballos de paso. Bueno, a los trotones es el pasto que es vital para ellos. Ya puede ser el pasto comprado o el pélex, que es pasto peritizado. Viene con otros ingredientes, con vitaminas y con melaza, viene preparado. El concentrado, que es a base de maíz principalmente, sorgo y otros componentes, se les debe dar una dosificación más o menos de 6 kilos diarios. O sea, unas tres comidas, como decir, desayuno, almuerzo y comida de a dos kilos por animal. Y los dulcecitos, panela y melaza y... Eso es lo básico. De igual forma, es aconsejable que el caballo beba de 10 a 20 litros de agua diario. Teniendo en cuenta que nunca lo hacen en forma continua. Por lo general, realizan unas dos pausas. Para luego continuar. Se recomienda que el líquido se le suministre 15 o 30 minutos antes de recibir la ración de concentrado. Porque puede sobrevenirle un colpo. ¡Gracias! ¡Gracias! Hemos visto muchos aspectos importantes sobre el adiestramiento y cuidados de los caballos de paso fin. Pero ahora veamos en qué consiste un juzgamiento. Cuando se sale a la exhibición, lo primero que todo es su paso. Que no vaya a ser un caballo endosado, que llamamos. O sea, un caballo que da dos pasos en una modalidad de Dios definido. El fino, fino. Como en el caso del caballo que ustedes pueden apreciar ahí. Se juzga la quietud de Anca. O sea, es al contrario de una mujer, que su parte de atrás sea bastante quieta. Que sus patas sean resortadas. No sea patiarrastrado, que llamamos nosotros. Que tenga una buena postura de cabeza. Que sea un caballo elegante y armonioso. Misarapos ha participado en cuantas exposiciones. El caballo que estamos viendo en este momento. Mi caballo, desafortunadamente, perdón la pretensión. En otras posiciones y le ha ido bastante bien. Tiene un segundo puesto en una feria importante y un campeón reservado. Se puede descalificar por varias cosas. Empezando porque no se dejen sillar. Porque no se dejen montar. O porque bote la cola más de tres veces. La botada de la cola es el movimiento lateral que ejecuta el animal. Y esto es debido al arreglo a las malas por la boca. Los caballos se defienden con su cola al sentirse maltrato. Eso se debe a que a los animales se les meten bozales fuertes, como explicaba antes. O bocados muy grandes. Y como le decía, la única manera de defenderse el animal es botando la cola. ¿Cuáles son los aspectos que se tienen en cuenta para juzgar un caballo? Primero, abierto del tren posterior. Segundo, que sus delanteros se crucen. Por eso el juez se hace de frente para ver venir el caballo y ver cómo es su pisada. Segundo, la suavidad que se aprecia mucho en el jinete. Muchas veces uno sabe que el caballo está atrochando porque viene el movimiento desde los hombros y el sombrero del monte. Entonces, el caballo verdaderamente armónico no debe tener un movimiento, sino muy rítmico, de una suavidad extraordinaria. El brío es una cosa especial en nuestro caballo que se conjuga a la vez con la manse, con la mansedumbre. Nuestro caballo es de un gran temperamento, pero a la vez de una gran mansedumbre. Nuestro caballo tiene una docilidad en la boca, en tal forma que a cualquier movimiento que el jinete haga de la rienda, él corresponde. Eso no existe en otros caballos. Escribete. ¡No, a la vez! Ah! Señores cantamillanos, aquel pueblito de Arauca Tierra del lindo paisaje, cuna de piracios y un coplero El cantante hacía del alma, para decir tu belleza que es fiesta y nunca te acaba ¡Upa, Bernardo! ¡Ya me duro el collento en el famoso! ¡Gracias! 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 Que lleva el tiempo de verano, ya Sorpeta la sabana Y se acaba. Bueno, eso ha sido todo por hoy. La Universidad Agraria de Colombia les agradece la atención prestada y dentro de ocho días estaremos aquí en Visión Agraria con otro interesante tema. Hasta entonces. La Universidad Agraria de Colombia divulga el avance de la ciencia y la tecnología del sector agropecuario. La División de Televisión Educativa y Cultural de Inravisión. Y la Universidad Agraria de Colombia, Uniagraria, presentaron... Visión Agraria.